Buenas en YouTube, estamos en un nuevo video para el canal, esta vez de cómo instalar y cómo configurar Blazing Pack para que les vaya a full FPS Y bueno, yo he empezado, yo he podido empezar a grabar ya a 50 FPS Cabe decir que a mí me va a 50 FPS porque grabo, pero sin grabar les va a más de 80 FPS, fácil Se vienen a la página que va a estar en la descripción, que es de Blazing Pack, le dan acá a descargar el paquete y ustedes eligen donde lo descargan Y les va a dejar una carpeta como esta, ustedes lo que tienen que hacer es darle click derecho, Winrar y extraer aquí El caso es que le va a dejar una carpeta como esta, ustedes lo único que tienen que hacer es darle acá, copiar Dan Windows más R y acá ponen porcentaje, app data, porcentaje Ok, le dan y acá tienen que meterse a Minecraft, esto de acá de Blazing Pack es porque ya lo instalé pero lo estoy enseñando Acá se van a Versions, miren acá para que vean que soy legalísimo chaval Y ustedes solamente le dan acá a pegar y se les va a empezar a pegar y listo, si les pide permiso de administrador le dan Ok, se van a su Minecraft, esto de acá por cierto es para versiones premium y no premium En el launcher no premium funciona igual, le dan acá a crear y buscan la versión que dice, hasta el fondo de repente está La buscan por acá, en este caso yo la tengo por acá, que dice Release Playzing Pack 1.8.8 Le dan aquí, le cambian el nombre, no sé, bla bla bla, le ponen los iconitos, si es que quieren Yo lo que yo les recomiendo es hacer lo que yo les dije, acá que en vez de 2 le pongan 3 GB Ok, pero solamente si es que pueden, yo en caso lo voy a dejar así nomás Y bueno, y ustedes le dan a crear Ahora sí, pasemos con la configuración en el Minecraft Ok, una vez en el Minecraft lo que tienen que hacer es generar un mundo nuevo Lo que tienen que hacer es esperar a que les carguen los chunks Ok, porque si no les va a ir lag, obviamente Y se van acá, se van a... bueno, primero que nada tienen que ver si es que no se les ha desconfigurado todo esto Ok, porque a veces pasa que se te desconfigura y bueno, pues tienes que volverlo a bajar todo A mí no me ha pasado, pero no sé Ok, se van a Blazing Pack Options Le dan acá a eficiencia, ok, acá lo dejan todo como estoy Esto de acá de un focus FPS limit es para cuando se salen del Minecraft que lo baje a 5 FPS, ok Porque cuando sales del Minecraft y por ejemplo quieres poner un video en YouTube o algo Te va a ir lento porque el Minecraft está consumiendo bastante RAM Ok, esto no sé qué será, pero supongo que será el internet Yo lo pongo así porque es mi internet, así que pónganlo a los míos a ver su internet Y ya saben con el speed test Acá lo desactivan porque es para mostrar alas Y creo que las alas se compran y así que no, mejor desactívenlo Esto de acá también desactívenlo El Blazing Pack Animations sí actívenlo Y todo esto de acá lo dejan como yo, ok Este de acá es para mostrar menos en el F3 Que miren, si es que te vienes acá al F3 solamente te van a hacer los FPS, las coordenadas Y cuánta RAM estos son del Minecraft Acá en Animaciones del 1.7 lo ponen todo apagado Acá lo dejan como estoy yo Acá en Keystroke, depende si ustedes quieren ver sus teclas y los clics se hacen por segundo En ese caso solamente lo ponen acá Mostrar teclas y mostrar el contador de FPS Acá le dan a Ename el compás, bueno si ustedes les gusta esto de acá de las coordenadas Y todo eso se lo dejan, pero en mi caso no me gusta Y todo el resto lo dejan como estoy yo Esto de acá del text shadow le doy que no porque miren Se ve bonito cuando escribes, mira Escribes cualquier cosa y ya no aparece el fondo negro Y eso se ve muy bonito Y lo mejor es que te sube FPS Ok, acá lo dejan todo como estoy yo Y acá también como estoy yo Ok, y esa sería la configuración Como verán a mi me va a máximo 50 FPS Bueno, 51 Porque lo tengo grabando Ok, eso pasa porque el FROPS me limita los FPS que pongo para que grabe Pero bueno, el caso es que va muy bien, eh Así que bueno, lo de configurar el FROPS para grabar a 50 FPS Lo voy a hacer en otro video, ok Ahora sí les dejo con unas partidas montaje Troñado puto ¡Viva! ¡Viva! Ok, a ciudad, just can't be no homegirl Drop it like the NASDAQ Move white girls like this coat of my ass crack Move black girls Cause man fuck it, I'll do either I love pussy, I love bitches, do that